Vamos a las cifras del coronavirus. El viernes terminamos este programa con 164 casos confirmados de COVID-19. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, hay 316 casos confirmados. Entre estos se encuentran tres bebés menores de un año cada uno, por supuesto. Esto es muy preocupante. Uno en la Ciudad de México, otro también en Yucatán y otro en Jalisco. 793 casos se consideran sospechosos y 1,667 han resultado negativos. El número de fallecimientos a causa del coronavirus se mantiene en dos fallecimientos. Nos mantenemos en la fase 1 de la contingencia sanitaria y aún no se dan contagios comunitarios. 64% de los casos positivos corresponden a hombres y el 36% restante a mujeres. Del total de casos confirmados, 90% se han atendido de manera ambulatoria, mientras que 10% han requerido hospitalización. Ahora vamos a escuchar lo que dijo el director general de Promoción a la Salud, Ricardo Cortés, sobre el inicio de este lunes de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Lo que estamos planteando en esta Jornada Nacional de Sana Distancia es el análisis de las actividades esenciales contra las actividades no esenciales. ¿Para qué? Para suspender en lo posible las actividades no esenciales de nuestras organizaciones y poder mitigar, poder disminuir la vida, la vida social, digamos, de todo el país, para poder mitigar esta enfermedad. Para esta Jornada Nacional de Sana Distancia, el Instituto Mexicano del Seguro Social exhortó a la población a implementar las siguientes acciones. Principalmente mantener una distancia entre una persona y otra de 1.5 metros. El lavado frecuente de manos, de preferencia con agua y jabón y con una duración de al menos 30 segundos. La desinfección de manos con gel a base de alcohol al 70%. Tocer o estornudar con el ángulo interno del codo, utilizar un pañuelo desechable. No tocarse la nariz, no tocarse la boca, no tocarse los ojos, además de saludar a la distancia sin dar la mano, ni abrazar, ni dar besos. También es importante la suspensión temporal de actividades no esenciales y salir de casa solo si tenemos síntomas graves, como una dificultad respiratoria que amerite atención médica. Es importante mantener bien ventilado el hogar, además de limpiar y desinfectar las superficies. Por su parte, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, pidió a los cerca de 6 millones de personas con asma que existen en el país seguir ocho recomendaciones ante esta contingencia. Tomar en cuenta que pueden desarrollar una infección más grave y hasta desarrollar neumonía. Por ningún motivo suspender su tratamiento para controlar el asma. Si presenta tos clásica del padecimiento, debe de aislarse hasta que mejoren sus síntomas. Siempre tener cerca su medicamento de rescate. No es necesario usar cubrebocas, pues este podría dificultar la respiración. En una situación controlable y evitar ir a hospitales y mejor acudir a centros de salud y consultorios alternativos. Ante un contagio de coronavirus, preguntarse si se puede aguantar con síntomas leves en casa y aislarse. Y si se agravan, acudir al médico más cercano. Finalmente, seguir las recomendaciones generales de higiene. ¡Gracias! ¡Gracias!